El alcalde de la capital, Francisco Cañizares, recalcó en su intervención la importancia que la tauromaquia tiene para la ciudad y el compromiso permanente del ayuntamiento con el mundo de los toros. Somos una de las provincias más taurinas de este país, una de las provincias, si no la que más, seremos la segunda que más plazas de toros tenemos de obra en nuestro país. Y eso se nota, de eventos de diferente categoría, de diferente nivel, pero sin duda una provincia muy taurina que cuando pasa el año y uno echa la vista atrás pues ve la cantidad de espectáculos, de momentos importantes que se han visto en nuestras plazas. Junto al alcalde de la capital acudió el presidente de la Diputación, que anunció la creación de una escuela taurina para la provincia. Y lo que sí quiero manifestar es nuestro apoyo decidido a la fiesta de los toros. Nosotros estamos apoyando las escuelas taurinas, pues tanto la de Miguel Turra como la de Alcázar de San Juan y para el año que viene nos gustaría que con una plaza de la capital que se va a poner en funcionamiento después de unos años de obras y que parece que se va a terminar en muy breves fechas, se pudiera también abrir una escuela taurina importante en la provincia de Ciudad Real, como las otras dos, pero en este caso en la capital, que permita también a las personas que más cerca estén del entorno de la capital el poder formarse en esta escuela taurina. Y entre los premiados, el Servicio de Protección Ciudadana de Ciudad Real. Cristina López Zamora, delegada provincial de Desarrollo Sostenible, entregó el premio a José Luis Villanueva, jefe del Servicio de Protección Ciudadana en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Estar aquí celebrando los cuartos premios que se celebran y además reconociendo el trabajo que hacemos desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este caso desde Protección Ciudadana de Ciudad Real. Es un placer poder compartirlo con mi compañero José Luis este premio y desde luego ilusionados de recibirlo y seguir trabajando para que los festejos taurinos sigan en marcha en la provincia de Ciudad Real. José Crespo, dueño del restaurante Casa Pepe y anfitrión del evento, agradeció el compromiso de los premios y su satisfacción por albergar estos galardones. Seguro que hay más, seguro que hay más, pero es verdad que no hemos perdido la afición al toro y que es verdad que tratamos de hacer buenas viandas para que comáis a gusto y también es verdad que este año otra vez, y esto gracias a Cargando la Suerte por parte de Manolo, que vamos a tener otra vez los premios o la entrega de premios de taurinos de la provincia, además. Y me enorgullece profundamente y me compromete también. Unos premios que fueron para Curro Díaz al proclamarse triunfador. Para Emilio de Justo fue el premio a la mejor faena. La ganadería de Julio de la Puerta se llevó el premio al toro más bravo y José Chacón como mejor hombre de cuadrillas. Asimismo, Aníbal Ruiz recogió el trofeo especial por su 25 aniversario de alternativa. Las menciones especiales recayeron en Antonio Linares, espectáculos taurinos Guadiana, el Servicio de Protección Ciudadana en la provincia de Ciudad Real y Antonio Alegre Clavileño.